Muy buenas a todos gente de este mundo y no del otro, aquí he cagado en un juego más de la Tierra Media, Saddam of Mordor, o lo que es en español, las sombras de Mordor. Un juego bastante bien visto, pero también tiene sus malas críticas. Vamos a empezar todos los capítulos de esta serie hasta que lo suba, porque ya sabéis que yo no lo completo todo al 100%, siempre lo dejo parado un buen tiempo. Pero bueno, os muestro cómo va, enseño un poquito más. Al principio todo loco, y las pegas que tiene el juego, porque básicamente es monótono. Perdonen por los tacos que pueda decir, puta mierda y caca la vaca y todo eso. Donde se extienden las sombras, fue aquí, en el monte del destino, donde el señor oscuro Sauron fue derrotado por una última alianza de hombres y elfos. Fue aquí, durante 2.500 años, donde montaron guardia los montaraces de Gondor, frente a una amenaza prácticamente olvidada. Y mientras menguaba la fuerza de Gondor, el poder y la malicia de Sauron crecían en las sombras. Ha vuelto a Mordor. Aunque el reino de la llama en las sombras se pierde el calor, el milimbre metal puede interponerse. Este es el protagonista. La historia se basa en el momento en el que Mordor empieza a resurgir otra vez Sauron. Sauron, antes de la torre con el ojo en llamas. No me ha acabado el juego todavía. Así que no os puedo decir, tampoco me gustaría contaros lo que ocurre, ¿no? Aunque seguramente ya lo sabéis. Una manera perfecta de matar gallinas. No quiero. Estás recordando. Yo voy a jugar con el teclado. Podría jugar con el mando, pero ya me he manejado ya con el teclado y ya... Ya el control está como medio ahí. Enseña lo que sabes. ¡Vamos, vamos! Enseña lo que sabes, nin. Que te voy a dar candela. ¡Es el hijo! ¡Ahí! Vosotros tocáis el botón que corresponde del mando que uséis. Por supuesto, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? Relájese usted, ¿eh? ¡Ahí! Esto es para... ¡Sí, está bien! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Inténtalo tú! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa, eh? Un giro ahí sexual. ¡Venga! Ahora te cojo así. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Calma, hijo! Eso aún no eres soldado. ¡Te sacaré las primas! ¡Fuera! Todos los orcos ataquen, claro. ¿Por qué esta era la guardia? Que protegía a Mordor. Bueno, sí, mayúscula. Yo lo reviento ahora. ¡Uy, lo romponcaca! ¡Toda la nuca! ¡Recuerda tu entrenamiento! ¡Pasa! ¡Toda la espacio! ¡Ahí viene otro! ¡Toda la de candela! ¡Ale contigo! ¡Nos protegemos! ¡Qué! ¡Ah! ¡Toda la muerta! ¡Toda la muerta! ¡Viva! ¡Ah! ¡Mira el rey! Tira para allá, para tu casa, hombre. Donde viniste. Mola, mola. El juego se basa, es muy parecido a la Assassin's Creed 1. Muy monótono también, hay gente que se aburrida en los juegos porque es siempre lo mismo. Pero tiene su encantos también. Hay que decirlo también. Talion, se llama el protagonista. No está en ningún otro, es inventado, básicamente esta historia es inventada. No la escribió Dorker. Dorking, Dorking. Esa es la mujer antes de que muriera. No, después de que muriera. Claro. Eso es después ya cuando... El tío está recordando, ¿no? Porque es un espectro. No está ni vivo ni muerto. Bueno. Se puede decir que está condenado a la vida. Y ha tenido que resurgir, ¿no? Un rollo raro. Porque está lo... Ni vivo ni muerto. Que es el espíritu que lo va a acompañar. Y después está él, ¿no? Que no puede morir. No se sabe por qué. Lo que diría que está muerto. Bueno, mira qué sé. Bueno, vamos caminando. Hasta su... Hasta donde está su mujer. Feliz aniversario, amor. Talion. Es precioso. ¿De dónde lo sacaste? Todavía me quedan amigos en Cóndor. ¿Hablaste con mi padre? Sí. Y no ha cambiado nada. Sigue igual de testadudo. Esto es antes de que la guerra llegara a Mordor otra vez. Y solo surgieran. Ya lo había dicho antes. O sea, la guardia... De la Puerta Negra, ¿qué se llama? Estoy cansada de esconderme aquí, Talion. ¡Shh! ¡Nos ocultamos ahora! ¡O moriremos! ¡Vamos! Esta parte mola. Esta parte mola. Ya hay que matar. Echarnos cuando tuvimos la ocasión. No te muevas. Abriré paso. Son demasiados. Debo escabullirme entre ellos. Vamos a estar cruzando y no exudar. Vale. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! El último... ¡Toma en el Coyote! ¡Maria! ¡Baja esa espada, Monterán! Se puede decir que este es la boca de este... La mano negra lo quiere vivo. La mano negra... Me imagino que este es el de la boca negra. ¡Toma en el Coyote! ¡No! 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 ¿Dudas esto? ¿Todos estos personajes? Están inventados. Estamos, creo yo. No, yo dudo si este... La mano negra de Sauron... Estaba en el libro. Que estaremos juntos, mi amor. Pronto. Para siempre. ¡No! ¡No! Paso a su propio... No, 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 no... Y no, 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 no! No, 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 no... ...yo... ...cantía, a su propio... ...y no, 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 no... ¡Vuelve a mí, señor elfo! ¿Dónde estamos? Míralo tú. ¿Me crees ahora? ¿Qué me pasó? Se te apartó de la muerte. No hagas entre los mundos de la luz y las dinieblas. Una maldición nos mantiene atados dentro de arte. Sí, es cierto. ¿Cómo rompemos esta maldición? Encontraremos a quien la lanzó. La mano negra de Sauron. Ahora estaremos en el modo libre, podremos ir y hacer lo que queramos, básicamente, dentro del entorno de MORTAL. No se puede salir porque la maldición no te deja salir. No hay más. En mi opinión, el mapa es demasiado pequeño para mi gusto. A lo mejor para vosotros no. Es respetable también. Pero bueno, tampoco digamos... A medida que vas avanzando, pues vas encontrando nuevas criaturas y podrás montarlas. Habilidades que vas a ir desbloqueando según te vayas cargando. Hay capitanes orcos. Después están los caudillos, que son los más poderosos. Estamos cargando. Tengo la gráfica media alta. Tampoco quiero reventar el ordenador ya de entrada. Podría poner la ultra, pero no... No, a mí... Yo estoy acostumbrado a los juegos retros antiguos. Y la verdad es que mientras yo lo vea bien, yo cómodamente juego. O sea, no... A mí no me hace falta meterle graficazo a un juego y venga. Me da igual, me voy a enterar. A mí me gustan los juegos por las novelas que tienen. O sea, por su historia. A mí no me interesa que tenga gráficos de la leche. Bueno, vamos a ver. Ya aprovechas, pues aprovechas, pero... Yo miro la historia y lo que se pueda hacer. De resto... Nada, cada vez vamos mejorando. Bueno, pues ya nos podemos... Ahí. Son torres. Fíjate, para que veas el parecido de Assassin's Creed. Vas activando torres y según activas torres... Se amplían cosas nuevas. Y cuando desbloqueas una misión en casa de la puñeta... Pues en donde ya tenías las torres, pues aparece otra misión nueva. Las misiones van cambiando de ubicación. Y hace un juego... El juego no tan monótono. Pero básicamente las misiones son lo mismo. Los humanos que ves por mordo están todos acojonados y salen huyendo para todos lados. Ni siquiera te venden nada. No hay... Nada, que no. Que es así. Es un juego... Es un RPG... De rol... Y aventuras, batallas y tal. Pero no... Armas nuevas no vas a tener. Solo tienes un hacha... Un arco... Espectral... Y una espada. Y bueno, un hacha no. La daga. Es una espada partida. Con la mitad. Hace de daga. Y viene bien también. Vamos a darle espacio. De momento estamos por ahí. Aquí nos están explicando un poquito un par de mariconadas que tienes que saber. A vosotros pues os aparecerán los botones del mando. Y vamos a empezar a dar calle en el juego. Vamos a hacer... Yo ya dije que el vídeo... Así que dejamos a uno vivo en Narcos, ¿eh? Ahora mismo arreglo eso. Me acaba de venir un jefe. Por la fail. Ah, no, espérate. Si yo le doy aquí en la cara... Atene un toque. Concentration. Está guapo. Ya sabemos que los orcos han sido... ¿Aquí vas? Las habilidades para leer la mente... Esto es otra de las cosas. Bueno, así puedes saber quién es el capitán... Eh... Quién es el alto mando de... De ciertos... De ciertos pelotones, ¿no? De cierta sesión... De orcos. Vamos a acercarnos a él, que está medio aturdido. Me había olvidado. Lo cogemos así y... Apretamos un espacio para leerle la mente. La mente nunca miente. ¿Qué va a hacer? Le damos otra vez a Patry y entramos en su cabeza. La mano de los saúl de él. Es... Es un demonio. Un ser de puro aire. ¿Qué pasa? Un esclavo que tuve. Jura que luchó con él. Lo vendí... Por un barril de grog. Aguimo del esclavista. Bueno, y aquí están los mandos. Estos son los capitanes. Por decirlo... Y los que están detrás son capitanes. Cuando van faltando y mueren, pues... Entre ellos van luchando y se van cogiendo puestos. En este juego, si un orco te mata, adquiere el puesto de capitán. Y si hay un capitán ya, lucha contra él y puede perder o no. Van cogiendo puestos. Tú vas sabiendo que están todos oscuros. No tienes ni idea de quién es. Por eso sirve leer la mente de la cabeza de los orcos. Para saber qué puestos... Y a qué es débil o no es débil. Eso ya verás. Identidad. La identidad es eso. No voy a leer más. Por ejemplo... Acabo de darle espacio. Y este es... Ahí pone el nombre. ¿Quién es esclavista? ¿Has descubierto la identidad de no sé qué, no sé cuánto? Su título, el esclavista. Y apretamos espacio para continuar. Puede tener poder más X. Este tiene poder 5. Eso es la dificultad de... De vencerle, ¿no? El poder que tiene para reventarte la puta cabeza. Su ubicación en el mapa. Arriba en el tal cual. Y listo. Este es el que matar y es una misión principal. Esos símbolos amarillos son de misiones principales. Los rojos son secundarios. Capitanes por ahí que tienes que reventar cabezas. Ahí es donde... Y los blancos son también misiones secundarias. Si es que puedes fiarte de un orco. No es una cuestión de confianza. Sus pensamientos no mienten. Eso. Eso mismo. Tira para tu casa. Ahí las vistas. Qué cool. Bueno, las torres funcionan similares. Tú aprietas mapa M y puedes... Ahí está. Los iconos dorados son las misiones y la historia principal. Los iconos rojos luchan de poder entre Uruk. Y recompensas de poder. Para desbloquear nuevos niveles y habilidades. Importante hacerlas también. Y los iconos blancos son misiones secundarias. Y este simbolito es para comprar mejoras. Vale, sí. Que te saldrá por ahí por la esquinita. Y podrás comprar y habilidades y mejorar todo lo que te vengan ganas. Bueno, no todo. Damos espacio para seguir. Ahí tenemos las misiones principales. El puño, pues, el esclavista. Salva a los humanos de no sé qué sé cuánto. Y el otro que es como dos cabezazos. Y el espíritu de Mordor. Aprende más cosas sobre la sociedad Uruk. Y destruye al ejército de Sauron desde dentro. En fin. Vemos y apretamos el mapa. Y como veis, pues, para mí es pequeño. Estos simbolitos de aquí. Y este capítulo va a explicaros. Porque básicamente no voy a poder hacer mucho más. Estos son los que tienen más información. A la hora de saber más sobre un capitán. Aquí hay algo que seguramente algún capitán ha muerto. Misiones secundarias como salvar o no salvar. Estos son sellos. Son sellos que tú vas a ir artefactos. Y ir desbloqueando. Y así consigues, pues, oye, pues, logro de Steam. Yo tengo el juego de Steam. Y etcétera, etcétera. Vamos a hacer algo en el juego. Para no aburriros. Eso es un troll. Ya, ya, ya lo sabemos ya. Vamos, para ya. Voy a intentar coger... Toma ya. No sé yo. Vamos a luchar contra él. Vamos a intentar matarlo. Aunque estoy en nivel caca de mierda. Y no voy a poder matar a ese tío. Está clarísimo. Tenemos flechas. Ahora estoy haciendo nada de daño. Me pone de huevento. Bueno, si era algo. Vamos, vamos. Vale, va, se va. No sé por qué hay quien me ha visto. Si funciona, vamos a empezar. Sí. Va a cargar las flechas espectrales. Perfecto. vamos a seguir cortamos v para ver la visión del espectro ahí tenemos a alguien más información esos verdes son los que tienen más información sobre los capitanes y mira le queda poco al al bicho vamos a intentar matarlo y acabamos ya con el capítulo 1 de esta serie y espero que el segundo pues mira estas plantas también se pueden coger se curan de hecho voy a intentar darle en la cara voy sobrao voy sobrao lo ha cargado como papa todavía no puedo subir encima de él mira aquí hay un orco voy a intentar cargar mi batería de cuidado con él ostia bueno como ha vencido este hijo puta espero que el juego es lo que hay este no creo que ascienda o si no pues chicos chicas espero que les haya gustado el gameplay ya sabéis como va un poquito más el juego si os interesa por lo compráis y no por lo descargáis lo que sea es el mundo vive el mundo funciona si yo no tengo original vosotros yo aconsejo probarlo y opinar vosotros mismos nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego